El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Control para decomiso de armas y explosivos El conductor de un bus de transporte público de placa CAE937 detuvo la marcha al ver la presencia de los militares que realizaban un control de armas y explosivos. El operativo inició a las 9 y 30 de ayer en el sector de Ambukí. Los uniformados pidieron a los pasajeros que se identifiquen y procedieron a la requisa. Incluso la revisión se realizó en los equipajes y la carga que transportaban los pasajeros. Con cámaras de Álvaro Muñoz, Laura Castillo, El Norte Online. Grupo Corporativo del Norte. Somos la empresa más grande de medios de comunicación, marketing y publicidad de la región norte del país.